¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor esta mañana? ¿Dos o tres? ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Yo entro aquí con contentamiento, ¿verdad? Contento porque Dios ha sido bueno y siempre sigue siendo bueno. Amén. Vamos a abrir nuestras Bibliotecas en el Salmo 86. El tema de esta mañana es un corazón íntegro. Un corazón íntegro. En varias de las traducciones en inglés se traduce un corazón que no está dividido. Un corazón que no está dividido. En español se presenta como un corazón íntegro. Cuando tengan, digan amén. Amén. Dice, instruyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón. Otra manera de decir lo mismo. Un corazón íntegro. Integridad de corazón para temer tu nombre. Oremos. Amatísimo Dios, vinimos delante de ti en el nombre de Jesús. Santa, las gracias por esta preciosa palabra, Señor, que estamos examinando esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de todo lo que estamos haciendo aquí, Señor, porque tú y yo somos. Somos, Señor, las ovejas, Señor, de tu redil, de tu rebaño. Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que está enfermo, trae sanidad. Alguien que está atado, trae liberación. Padre, en el nombre de Jesús, muévete a través de tu Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, ahí, ahí hay libertad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Amén. La Biblia nos enseña en Proverbios 9-10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Señor. Conocer al Señor es tener discernimiento. Si vamos a tener la victoria, amados hermanos, en nuestras vidas, necesitamos aprender lo que significa temer al Señor. O como dice el versículo clave, temer a su nombre. Y para poder hacerlo, amados, tenemos que tener un corazón íntegro. Un corazón que no está dividido. Es decir, tenemos que asegurarnos de que no tenemos afecciones divididas. Por eso es que dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo con mitad, con una porción. O lo amamos completamente o no lo amamos. Eso es algo que tenemos que internalizar nosotros como cristianos. El problema, por supuesto, es que nuestro corazón, ¿cuántos saben que su corazón es sumamente resbaloso? El profeta Jeremías lo dice de esta manera. Jeremías 19-17-9. Nada hay tan engañoso. Nada hay tan engañoso. Como el corazón no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Por eso es que Dios, ¿verdad? Nos da un corazón nuevo. ¿Por qué? Para arreglarlo. Para arreglarlo. Hay cosas que se pueden arreglar. Hay cosas que llegan a un punto donde ya no se puede arreglar, se tiene que botar y se tiene que traer algo nuevo. Así es con nuestros corazones. Eso nos lleva a un principio, un principio espiritual que es muy importante. Lo importante es esto. Alcanzar el éxito en nuestro caminar espiritual y en nuestra vida depende en última instancia de la condición de nuestro corazón ante Dios. Repito. Alcanzar el éxito en nuestro caminar espiritual y en nuestra vida depende en última instancia de la condición de nuestro corazón ante Dios. Amados, si tenemos, podemos tener toda la sabiduría, podemos tener la escuela, tenemos, tener, ¿verdad? toda la preparación hasta el dinero podemos tener los fondos, pero si no tenemos el corazón de nada nos vale, ¿verdad? Porque estamos haciendo algo pero no estamos comprometidos, no estamos metidos en lo que estamos haciendo. Creo que lo puedo decir de esa manera. El verdadero amor no se puede fingir. Lo repito. El verdadero amor no se puede fingir. O se ama o no se ama. Aquí entendemos en primer lugar que es crítico para nosotros tener un corazón íntegro. Escucha lo que dice el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 11 comenzando en el versículo 17. Dice, adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente. Yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra y echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Entonces dice eso, ¿verdad? Dice, nos va a reunir, va a sacar las cosas que le pertenecen a Satanás, que no le pertenecen a Dios. Esos ídolos de nuestro corazón. Amado, esos ídolos no tiene que ser un changó, no tiene que ser un San Lázaro. El ídolo en los Estados Unidos es el dinero y se lo digo desde púlpito ahora, proféticamente, este año entrante en el 2022, este país va a reconocer que Dios es un Dios que tumba ídolos. Él va a tumbar el ídolo de este país para que sepan que así dice Jehová, Él es el primero. Este país se fundó en un principio, ese principio es la adoración a Dios, que Dios es Dios y no hay ningún otro. Como dije, como decía una hermana, apúntelo, apúntelo en el nombre del Señor. Ellos volverán a su tierra, echarán de allí a los ídolos detestables y podrán fin a las prácticas repugnantes. Entonces, hay muchos que están hablando que Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. Antes de la bendición tiene que venir el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber avivamiento. Repito, sin arrepentimiento no puede venir ¿verdad? Avivamiento. viene como resultado de gente que están críticamente buscando que sus corazones estén íntegros, que sus pasiones y sus afecciones no estén divididas. Dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Yo pondré en ellos un corazón íntegro ¿verdad? Y pondré en ellos un espíritu renovado. Amados hermanos, somos transformados de acuerdo a la palabra de Dios a través de la renovación de nuestra mente. si nuestra mente no se renueva no vamos a experimentar transformación espiritual. Eso no quiere decir que no seamos ¿verdad? Que no aparentemos ser ¿verdad? exitosos ¿verdad? con grandes iglesias. Amados, muchos por ahí antes del COVID habían ya se habían vuelto expertos en cómo agradar a la gente y cómo crecer una iglesia inmensa y se estaban muy cómodos entonces vino Dios y dice ok están cómodos vamos a tener un poco de incomodidad ¿por qué? porque para el verdadero cristiano la incomodidad trae crecimiento repito la incomodidad trae crecimiento cuando le quitaron la paja a Israel tratando de 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 penalizarlos ¿verdad? le quitaron y ahora tienen que ser los ladrillos de esta manera mucho más mucho más difícil ¿por qué? porque habían demasiados de ellos habían demasiados y dirían vamos a hacerle la vida amarga para que para que hayan menos pero ¿qué pasó? amados hermanos lo que el diablo piensa te va a traer tribulación es lo que te va a bendecir no están oyendo gloria a Dios no quiero que oyeron eso esa tribulación que usted tiene eso por lo cual usted está pasando créalo o no lo crea es bendición de Dios ¿por qué? porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor yo siempre traigo ese el el ejemplo de aquella muchacha cuando yo era jovencito era un juvenil estaba enamorado de una muchacha tan bonita ella y me despreció fíjese me despreció a mí ¿pueden creer eso? completamente me despreció y digo wow y me sentí ¿verdad? me sentí terrible porque era tan bonita bueno años después casado pastor estoy predicando en una iglesia viene una viene una mujer hacia mí a saludarme Mario ¿cómo está? yo no la reconocí no sabía quién era ¿sabe quién soy? no 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 y me dice soy tal y tal y me da el nombre de la muchacha que yo de la cual yo estaba enamorado y cuando yo vi a esa mujer y vi a mi esposa le di un glorificar al Señor gracias Señor gracias Señor tú sabes lo que está haciendo a veces no lo vemos gloria a Dios no lo entendemos pero Dios ¿verdad? dice que todo obra para bien ya sea interna o externa la división genera debilidad la división sea en nuestro corazón o en nuestro pueblo genera debilidad es por eso que la petición por la cual Jesús oró antes de morir fue que Señor Padre a su Padre hazlos uno como tú y yo somos uno haznos uno como tú y yo somos uno en la casa del Señor en la iglesia la unidad entre los feligreses la unidad entre los miembros ¿verdad? los que sirven a Cristo no quiero decir miembros gloria a Dios la verdadera iglesia de Jesucristo tiene que tener una unidad que sea comparable con la unidad adentro de la trinidad Jesús dijo hazlos uno como tú y yo somos uno ayer yo estaba hablando con una persona dándole consejo a una pareja y una muchacha me dijo algo interesante hablando de una de una muchacha aquí una de nuestras miembros aquí en la iglesia que ella trabajaba con ella dice cuando esa muchacha entraba al trabajo la muchacha que la invitó que eventualmente la invitó a la iglesia cuando ella entraba al trabajo dice que entraba una luz con ella dice que le llamamos luz del sol sunshine porque cada vez que esta sierva de Dios entraba al trabajo secular entraba un resplandor con ella eso amados es el Espíritu Santo sabe que dijo ella yo no sé lo que ella tiene pero que lo que ella tiene yo lo quiero verá el mundo nos ve verdad o glorifica a Dios o no glorifica a Dios o cree que Dios existe o no cree que Dios existe a través de que de nuestro comportamiento de nuestra fe amados el 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 es contagioso si o no si la fe también es contagiosa si tienes fe contagia a la otra persona si pastor Mario está creyendo yo voy a creer con él vamos a estar juntos tenemos amados comienzo con el primer punto tenemos que tener amados un corazón de carne un corazón de carne es lo que llamaríamos un corazón tierno o un corazón sensible como se endurece un corazón un corazón se endurece cuando habitualmente decimos no lo digo de manera verdad humana como también de manera espiritual si uno está con una persona que uno ama y están le piden una cosa y le dicen no verdad a veces es difícil porque uno la gente no le gusta oír no amén a mí no me gusta el no me gusta el sí amén pero no mira querida dame un café no eso del diablo como que no no pero la cosa es esto el primer no es difícil el segundo no es más fácil como el tercer no y el cuarto no tenemos una fiesta de no todo es no usted conoce una persona que para esa persona todo es no si mi papá no todo es no así también somos nosotros con Dios el Espíritu Santo nos habla y mentimos que mentimos que fingimos que estamos entreteniendo al Espíritu Santo pero en realidad nuestra actitud nuestro comportamiento lo que hacemos le está diciendo a Dios no decirle a Dios cuando Dios se está mandando a hacer algo ahora bueno señor en un tiempo quizás mañana amado no es el tiempo suyo es el tiempo de Dios eso es decirle a Dios no aquí hay una tragedia a veces nuestras acciones dicen que sí pero nuestro corazón dice que no en realidad amados podemos hacer las cosas correctas pero a veces la hacemos con malos motivos entonces nos preguntamos porque es que nos sentimos así porque es que nos sentimos nos sentimos de la misma manera no nos no tenemos gozo no tenemos alegría no nos sentimos libres porque porque aunque estamos obedeciendo no lo estamos haciendo con todo el corazón más que la obediencia amados hermanos más importante que la obediencia es el amor ¿por qué? porque el amor genera obediencia tenemos que hacer las primeras cosas primero ¿quiere tener un matrimonio exitoso? amense amense el amor implica negarse a sí mismo el amor implica poner a la otra persona antes que uno lo podemos entender a nivel humano pero a veces se nos escapa a nivel espiritual si dices que amas a Dios tienes que poner a Dios primero el problema es que lo que hay en tu corazón o en nuestros corazones es es en última instancia lo que importa en términos de lo que sentimos que está adentro de nosotros ¿verdad? como dije anteriormente cada vez que decimos no nuestro corazón se enfría cada vez más cada vez que resistimos al impulso del Espíritu Santo y cedemos a cualquier afección que tengamos humanamente que generalmente está conectado con el pecado que nos asedia nos alejamos más y más de Dios ¿y qué pasa? nuestros corazones se endurecen más y más y más a medida que el corazón de una que el corazón se endurece suceden dos cosas en primer lugar la dureza nos aleja de Dios la la dureza nos aleja de Dios comenzamos a cerrarnos emocionalmente primeramente a los demás y luego incluso a nosotros mismos número dos comenzamos a perder nuestra sensibilidad a otros no somos sensibles no sentimos lo que otros sienten no solamente a nivel físico pero también en las cosas espirituales número tres esa dureza que nos aleja de Dios nos lleva a un punto a donde perdemos el deseo de escuchar a Dios note que dije no de hablar con Dios porque muchos de nosotros le hablamos a Dios lo que no hacemos es escucharlo es lo es oír lo que él quiere decir porque muchas veces lo que él quiere decir contradice lo que nosotros queremos para nosotros tenemos que platicar con Dios ¿verdad? hablar y más importante escuchar lo que Dios nos quiere decir eso es algo que nosotros desgraciadamente experimentamos con mucha frecuencia y es que es que seguimos los impulsos de nuestros propios corazones es que decimos que Dios es primero pero ponemos lo que nosotros queremos antes de Dios cuando nosotros ponemos a Dios primero ¿verdad? es un shock a la gente que no conocen a Dios estaba oyendo una persona que estaba hablando con el departamento de empleo en su compañía y estaba hablando del asunto religioso y llegó el punto donde ella dijo se expresó perfectamente y dijo bueno si pierdo el trabajo por mi creer por servirle a Dios amén y la otra persona le dijo no vayan tan rápido no vayas allí tan rápido pero me imagino que esa persona al oír esas palabras fue impactado esta persona seriamente ama al Señor esa persona no le importa ¿por qué? porque para esa persona Dios es primero ¿quién va a votar un trabajo que paga bueno con todos estos ¿quién lo va a votar? o sea pensando la gente como la gente carnales pero mundanamente amados el mundo no puede entender a la verdadera iglesia lo que hacemos es locura para ellos que me critiquen que me persigan que digan de mí lo que quieran llávenme loco fanático y bobo porque mi copa rebosa yo soportaré todo esto y hasta mi cuerpo tortura pero no soportaré que me quiten decir aleluya aleluya Dios nos lleva a ese punto amados hermanos para que nosotros mismos entendamos si verdaderamente le servimos a él si verdaderamente nuestra confianza es en él o en nuestro trabajo en él o en nuestras relaciones o en él o en nuestra familia esos ídolos vienen en diferentes colores hacemos ídolo de cuanta cosa porque porque somos un pueblo somos un pueblo idólatra a menos que no dejamos que Dios cambie nuestros corazones y rompe machuque lo que tenemos adentro que tiene que ser destruido algunos incluso de nosotros llegamos al punto donde permitimos que el diablo nos haga supuestamente dudar hasta la existencia de Dios supuestamente dudar digo eso porque realmente no es que dudamos la existencia de Dios sino que lo que nosotros queremos no está de acuerdo con lo que él quiere y mejor decimos que no existe para poder quedarnos con nuestros pecados nuestros muñequitos nuestra sábana emocional que es ese pecado que nos asedia George Orwell describe a personas como a ateos amargados habla del tipo de persona en su obra abajo y afuera en Paris y en Londres cuando dice de Bozo irónicamente el nombre real de uno de los personajes de la obra dice de Bozo era un ateo amargado el tipo de ateo que no es incrédulo de la existencia de Dios sino que Dios sino que Dios personalmente les desagrada no es que no creen en Dios sino que el Dios de la Biblia les desagrada ¿por qué? porque quieren vivir de cierta manera la Biblia nos llama tontos cuando nos permitimos llegar a este punto el salmista lo expresa de esta manera salmó 14 1 dice el necio en su corazón no hay Dios están corrompidos sus obras son detestables no hay uno solo que haga lo bueno en primer lugar como le dije la dureza nos aleja de Dios segundamente en segundo lugar comenzamos a ser insensibles hacia los demás comenzamos a abrazar el egoísmo y perdimos la generosidad nos convertimos nos volvemos miopes todo lo vemos de nuestro punto de vista y no nos abrimos a ver las cosas un poco diferente quizás de la manera que los otros lo ven cuando llegamos a ese punto amados hasta cristianos llegamos al punto donde la gente consideramos la gente como como mercancía peones en el juego de la vida los vemos como un medio hacia un fin y que pasa comenzamos a entretener conversaciones ociosas y abusivas abrazamos el bochinche usted quiere examinar cómo está usted ante Dios cómo está su vida espiritual ante Dios ahora tienen un rapid test por ahí creo que lo tienen te puede comprar y darte un examen de COVID en la casa amados tenemos un examen espiritual en la casa y no tiene que ni pagar es gratis quieres saber cómo está tu vida espiritual examina qué está saliendo de tu boca cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca palabras que alaban al Señor palabras que exhortan a la otra persona palabras que levantan que alientan que a veces corrigen pero con amor por eso es que la palabra de Dios nos exige que guardemos nuestros corazones y también nuestra boca Hebreos 3 12 dice cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso incrédulo no solamente tú pero también la persona que está al lado tuyo cuídense somos nosotros cuidamos de nuestro prójimo de nuestro hermano y nuestra hermana tenemos que cuidar que ellos no que no permitamos que el diablo cree en ellos un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo Proverbios 4 23 dice por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida aleja de tu boca la perversidad aparta de tus labios las palabras corruptas amados el asunto de cuidar de nuestro corazón es algo que Dios me habló porque a veces no es que estamos pecando a veces es por buen es por buen por buena razón llegué a un punto creo que la semana pasada o la semana antepasada a donde entré en una depresión aquí hay gente que ha entrado en depresión o solamente su pastor entré y yo no soy una persona que estoy deprimido o sea hay gente que se deprimen por cualquier persona cualquier asunto viven viven vidas amargas yo no soy así perdóname pero muchas veces para mí yo no quiero insultar a las mujeres pero para mí es una cosa yo me crié eso es asunto femenino para mí o sea tú eres hombre actúa como un hombre ok no te pongan a llorar ay y no yo creo que las mujeres no quieren a su a su esposo que estén así flojos rompiéndose por cualquier cosa pero entré estaba estaba entrando en una depresión ¿por qué? amado porque para mí es como que estaba viendo a un ¿cuántos se aman a los animales? un perrito un puppy ¿cómo se dice? un perrito es como yo me sentí como que estaban yo estaba viendo a gente metiéndole palos cayéndole en palos a perritos del abuso que están haciendo con la gente en el asunto de esta vacuna gente buena gente íntegra gente o sea y están abusando de ellos inconstitucionalmente algo que yo como abogado nunca he visto algo así nunca he visto algo así entonces ¿qué pasó? esto me llegué a un punto donde vine a sentir que me está afectando emocionalmente porque me siento triste ¿me entiende? entonces Dios me me habló esto Mario cuida tu corazón porque ellos están haciendo lo que están haciendo pero al fin del día me van a tener que contestar a mí tenemos que cuidar nuestro corazón amados y también nuestra boca aleja tu boca de perversidad lo que sale de nuestras bocas habla más fuerte que cualquier otra cosa en cuanto a lo que realmente está en nuestros corazones esta es la triste verdad una vez y eso es un dicho Instagram una vez que su corazón está infectado una vez que su corazón está infectado todo lo demás será afectado repito una vez que su corazón está infectado todo lo demás será afectado tenemos que cuidar nuestro corazón de la infección de la incredulidad de la infección del pecado de no ver a Dios como él tal realmente es el diablo siempre quiere desuadir al pueblo de Dios para que se desanime en lo que Dios está haciendo en ellos y en los demás particularmente dentro de la iglesia en consecuencia una vez que nuestro corazón no está aquí el diablo quiere desanimar una vez que nuestra una vez que una persona el corazón de la persona no está en la iglesia es tiempo que se van a ir de la iglesia no es si se van a ir es cuando se van a ir ¿por qué? porque el diablo ha sido exitoso en desatar en el corazón de esa persona en lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos y en el cuerpo local en consecuencia una vez que nuestro corazón no está aquí nuestro cuerpo pronto lo sigue como siempre he dicho cuando nos desgarriamos el acto de desgarriarse es siempre un lento desvanecimiento en inglés les decimos a slow fade típicamente no es instantáneo no es rápido es progresivo ¿por qué? porque es como cualquier enfermedad que dejamos en el cuerpo si entra una infección amados si no lo atiende rápidamente lo que va a hacer es que va a multiplicarse va a hacer la situación peor y peor y peor número tres el amor verdadero en las relaciones y el cuidado genuino por los demás ya no es posible ¿por qué? porque no puede tratarse de ti el asunto no puede ser de ti y de otros al mismo tiempo es por eso es que las relaciones de rebote rara vez funcionan a veces ¿verdad? tenemos una pérdida ¿verdad? quizás ustedes cuando aquí alguien ha entretenido una relación de rebote ¿sabes lo que es eso? a rebound te rompieron el corazón y tú ¿qué hiciste? me busco otro mira tú ven acá no importa quién sea no importa porque vamos a vamos a vergar con esto amados no trabaja ¿cuántos dicen amén? no trabaja ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es que estamos a reemplazar estamos tratando de reemplazar lo que perdimos con lo que cogemos la pregunta más la pregunta clave esta mañana que tenemos que hacernos es tenemos que analizar si nuestro deseo por él si tu deseo y mi deseo por el señor nuestro deseo que él tome el gobierno de nuestras vidas si ese deseo es verdaderamente nuestro enfoque principal ¿es la cosa más importante para ti? ¿hacer la voluntad de Dios? ¿o lo buscamos simplemente cuando está sincronizado con lo que nosotros queremos? no podemos decir amados realmente quiero hacer esto aquello lo otro y espero que le agrade a Dios tenemos amados tenemos que completa y sinceramente querer lo que Dios quiere para nosotros para eso tiene que cambiar nuestro corazón porque si nuestro afecto si nosotros estamos más emocionalmente conectados con otra cosa amén no va a trabajar es interesante cuando Dios le dice a la iglesia en Éfeso que tienen que volver a su primer amor si no estamos en el primer amor ¿en qué amor estamos? piénselo abandonaste tu primer amor y te fuiste en busca de qué de cualquier cosa ¿y sabe lo que tratamos? tratamos de generar el mismo impacto con ese segundo tercero cuarto amor que teníamos con el primero amados más nunca será igual más nunca si hemos experimentado amor verdadero a nivel humano podemos entender eso por eso es que los viejitos que están junto 50 años se le muere uno el otro se muere ¿por qué? porque en la mente de esa persona no va a poder reemplazar lo que perdió ¿verdad? pero imagínense ustedes así tenemos que sentirnos hacia Dios Señor yo quiero estar en tu presencia yo quiero sentirte como te sentí el primer día que te acepté quiero estar completamente enamorado de ti queriendo compartir de quién tú eres a todos aquí hay alguna persona aquí que en algún momento ha estado enamorado si estás casado por favor levante la mano rápidamente estoy ayudando un poquito amados no quiero que se tengan problemas esta noche gloria a Dios pero yo me recuerdo cuando estaba enamorado de bueno todavía estoy pero wow me libré de esa gloria a Dios me acerqué un poquito demasiado gloria a Dios cuando primero me enamoré con mi esposa o con mi novia en aquel entonces estaba yo yo tenía un amigo mejor o sea el amigo más íntimo mío y todo lo compartimos era era mi amigo como es que se dice en español my best friend mi mejor amigo mi mejor amigo entonces yo me encontré esta muchacha y para mí era tan bella oh my god y yo estaba y yo estaba con mi amigo mejor y no y aparentemente no lo noté pero llegó un punto a donde él le dio se enojó me dijo mira deja de hablar de esa muchacha yo pero que creo que dice mira si hablamos de un color tú dices tú dices si a Lee le gusta el color rojo no estamos hablando de Lee o sea todo tú coges toda conversación y la vuelve hacia esa muchacha me tienes cansado ya pero estaba enamorado amados hermanos ni me daba cuenta de que estaba yo comparando todo con ella amado que nuestro amor para Dios sea tan grande que comparemos todo a Dios que toda relación sea comparada con la intimidad que tenemos con Dios con todo lo bello cuando vemos algo y examinamos si es verdaderamente bello o no que lo comparemos con la belleza del Señor amado porque donde está nuestro corazón ahí está nuestro tesoro Mateo 621 porque donde está tu tesoro allí también encontrarás tu corazón que es lo más importante para ti amados que es lo que donde es que pasas la mayoría de tu tiempo a donde gastas tu dinero salmo 147 comunica el principio de que cuando se trata de Dios el compromiso siempre precede la provisión dice salmo 145 comenzando el versículo 18 el Señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan en verdad cumple los deseos de quienes le temen atiende a su clamor y lo salva entonces cuál es nuestra respuesta amados necesitamos permitir que Dios derribe todas las cosas en nuestras vidas que el enemigo ha estado usando para endurecer nuestros corazones el diablo quiere endurecer el corazón cuánto han notado que eso es lo que está pasando ahora especialmente cuando la gente se da por vencido y dice wow estos ataques son terribles creo que Dios se me ha abandonado que pasa nos endurece el corazón necesitamos pedirle a Dios que nos humille segunda de crónica 714 nos enseña que primero debemos humillarnos y vamos a esperar que Dios nos perdone y nos sane si queremos que Dios cambie los Estados Unidos comienza con cambiar mi corazón en el tuyo si mi pueblo se humillare sobre cual mi nombre es invocado entonces yo iré del cielo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra eso puede requerir que le permitamos a Dios cambiar nuestros viejos corazones por corazones nuevos corazones de carne o sensibles a la voluntad de Dios Ezequiel lo expresa de esta manera Ezequiel capítulo 11 comenzando en versículo 19 dice esto les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondrán ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en prácticas mis leyes es interesante necesitamos el corazón de carne que Dios nos da para entonces poder tener la habilidad de practicar las leyes y cumplir los decretos de Dios entonces dice entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios comienza con arrancar el corazón de piedra y poner un corazón sensible a Dios David cuando se recuerdan de la vida David en la Biblia David tenía problemitas amén si o no él tenía tenía problemas tenía problemas no era David no era un hombre perfecto pero ¿sabes lo que dice el Señor? que su corazón andaba en búsqueda de Dios somos imperfectos y a veces hacemos cosas que no debemos de hacer o pensamos tenemos mensajes que no debemos de tener pero lo importante es adónde está nuestro corazón porque si lo seguimos con todo el corazón ¿verdad? ese amor en última instancia afectará lo que hacemos y como pensamos y es lo que nos une a Dios y nos da esa intimidad con el Señor a donde podemos realmente arrepentirnos y ser lavado por la preciosa sangre de Cristo es solo cuando tenemos un corazón de carne cuando permitimos que Dios rompa cualquier barrera que hayamos erigido para protegernos barreras que desafortunadamente no solo hacen un mal trabajo de protegernos sino que bloquean la voluntad de Dios en nuestras vidas en el proceso a veces erigimos paredes porque hemos sido heridos hemos sido heridos y a veces esas paredes no solamente no son como dije no son efectuosas en realmente bregar con el dolor que tenemos pero lo que hacen a veces es bloquear a Dios porque Dios está tratando de meterse en tu situación y traer sanidad a la cosa que estás experimentando en ese momento pero si lo bloqueamos a todo incluso a Dios y nos quedamos enfermos nos quedamos heridos sangriando ¿verdad? emocional y espiritualmente solo cuando bajamos la guardia podemos realmente obedecer a Dios porque la verdadera obediencia siempre es un asunto del corazón solo después del quebrantamiento podemos ser su pueblo y él se convertirá en nuestro Dios solo se puede perforar un corazón de carne y por eso es crítico que tengamos un corazón perforado como en el día de Pentecostés Pedro bajo la dirección del Espíritu Santo se puso a predicar seriamente y cuál fue su mensaje Hechos 2 36 por tanto sépalo bien todo Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías que fue crucificado ¿por quién? por ellos por ti y por mí y entonces ¿qué pasó? Hechos 2 37 cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos ¿qué debemos hacer? me siento el peso de mi pecado ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿nos sentimos así hermanos? hermanos si usted ha perdido ese sentir si usted ha perdido ese ese dolor por ofender a Dios ahora dice amado si huyeres oye mi voz no endurezca tu corazón no deje que su corazón sea endurecido Dios quiere obrar en tu en tu vida Él quiere bregar con con todo lo que tú tú estás bregando Él quiere que tú reconozas que Él es Él es la respuesta Hebreos 4 12 dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Pedro predicó y más de tres mil almas vinieron al Señor ¿por qué? porque sus corazones de carne habían sido perforados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo Dios hace maravillas con corazones quebrantados con corazones perforados David lo puso de esta manera Salmo 51 uno de los más impactantes Salmos de David dice el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú o Dios no despreciarás el corazón quebrantado y arrepentido Dios nos quiere dar un nuevo un nuevo corazón Dios quiere una cura para nuestra enfermedad pero como cualquier otra cosa que sea buena para ti y para mí típicamente es dolorosa no es dolorosa no hay forma de evitarlo la respuesta de Dios es un trasplante de corazón un corazón nuevo la palabra de Dios para nosotros hoy es la misma palabra que le dio Dios al profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 36 le dice comenzando en versículo 25 los rociaré con agua pura y quedarán purificados los limpiaré de todas sus impurezas y idolatrías les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne incluyendo nuestros rostros